Buen día, soy Abigail Fuentes Carvajal, alumna de la Escuela Profesional de Pedagogía. Hoy hablaremos sobre el autor Paul Napol, que fue un pedagogo muy importante y filósofo. Cabe mencionar que nació en Lucefort el 14 de enero de 1854 en Alemania. Murió en Vamburgo el 18 de agosto de 1924 en Alemania. Realizó sus estudios en la Universidad de Berlín, Bonn y de Estrasburgo. Obtuvo el grado de Filosofía y fue profesor de la Universidad de Marburgo. También estudió Fisiología Clásica. La corriente teórica de este pedagogo es el neocaniano. El origen de su trabajo educativo pedagógico. El origen de su trabajo se encuentra en Engel y Kant, de quienes tomó ideas para aplicarlas en la pedagogía social. Fundó junto con Hernán Coe en la Universidad de Marburgo. La propuesta que tiene en la pedagogía propone una pedagogía más social y menos individual, es decir, un socialismo pedagógico. En esta propuesta él tiene diferentes conceptos. Lo que para él debe ser la educación. La educación debe ser una educación para el trabajo al servicio de la comunidad. El ideal de NAPOR es formar ciudadanos útiles a su sociedad dentro de los objetivos. Nosotros encontramos la obtención de los valores. La filosofía es lo que le otorga los fines a la educación. La escuela no debe relegar a nadie de la educación, porque es para todos y en ella se debe aprender la conciencia del orden y los fundamentos de la cultura. Esta tendrá por características ser social y democrática. El maestro es dinámico y tiene tiempos de silencio, ya que en este tipo de pedagogía el alumno es muy importante. El alumno es el discípulo, es activo, ya que debe tener una amplia participación en la clase. El conocimiento para NAPOR dice que todo lo humano se reduce al conocimiento. Por lo tanto, la ciencia rechaza la teoría empírica, argumentando que las ideas son un objeto de pensamiento puro. Proceso, enseñanza, aprendizaje. Este proceso es activo por los dos sujetos interactuales, maestro y alumno. La sociedad es el individuo solo, no existe, se hace un hombre gracias a la sociedad, es decir, el ambiente que lo rodea al individuo es el que lo determina. El hombre, la concepción del hombre de NAPOR se simplifica bien en una de sus frases muy comunes, que dice, nunca podrá el hombre ser hombre sin la comunidad. Para él, los primeros seis años de la escuela es para todo el pueblo, en general y obligatoria. Y esta debe incitar el acceso a una universidad. De esta manera todos participarán de la misma posibilidad, y esto ya no dependerá de las diferencias sociales, más bien de la capacidad de cada niño. El grado más alto será el gimnasio neohumanista. En este se estudiará griego unido al estudio de las matemáticas y de la física. El ambiente del aprendizaje se da mediante la sociedad. En realidad no debe de haber sujetos posesivos dentro del aula. Cuando NAPOR dice, educación para todos es en verdad para todos. Esto incluye a la mujer, que ha tenido durante casi toda la historia una relación vertical con respecto al hombre. Algunas obras principales pedagógicas educativas de NAPOR. Número 1. Curso de Pedagogía Social, 1905. Teoría de la formación de la voluntad en base de la comunidad, 1899. Gantt y la Escuela Filosófica de NAPOR, 1915. Pestalozzi, su vida y sus ideas, 1931. Algunas aportaciones de NAPOR a la pedagogía. La aportación esencial en NAPOR está ligada a la pedagogía social, la cual ayuda a formarla un poco más. Otra de sus aportaciones de NAPOR es que trata de unificar las ideas de Platón y de Kant. ¡Gracias! ¡Gracias!